Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos aquí de vuelta en Pekka XD Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido este video Y esta vez chicos os traigo una pedazo de noticia, porque por fin han añadido un nuevo pack de ropa en Pekka XD Que en este caso se llama el tiburón blanco Pero antes de enseñaroslo os voy a contar una cosa porque no os lo vais a creer Ahora una horita más o menos, estuve grabando el video informativo Informativo para enseñaros que es lo que se venía, que actualización se venía, que es lo que traía el pack y demás Y de golpe al entrar al juego media hora después para hacer la miniatura Me he dado cuenta que ya habían añadido el pack y que el video anterior no valía para nada Pero igualmente estoy súper contento por el hecho de que en el video anterior Bueno en el video que no he subido porque lo había grabado Solo os comenté que tenía muchísimas pero muchísimas ganas de que lo trajeran Porque me parecía una auténtica pasada Y por eso tengo aquí mi mascota tiburón Porque hoy chicos nos vamos a vestir con el nuevo pack tiburón blanco Que tengo que informaros que solo cuestan 250 gemas Así que no me voy a enrollar más, voy a enseñaros que es lo que os trae y cual es el coste Que ya os lo he comentado Porque si nos vamos para aquí y nos acercamos por aquí Lo encontramos chicos, pone el gran tiburón Un traje para dominar los mares Cuesta 250 gemas Y este pack del gran tiburón blanco nos trae Un casquito que de hecho el casco ya tiene forma Y ya se le ve a simple vista que es de un tiburón Junto a la camiseta y el pantalón que se les ve que son de tiburón Es decir el mismo color Todo es del mismo color blanco o grisáceo Es decir para que todo sea un conjunto completo Tenemos por aquí una mochila Que ya veremos que poder nos da esta mochila Porque no sé si nos da un poder o que es lo que nos da Pero ojalá nos diera como velocidad en el agua O que nos pudiéramos hundir No sé, ahora lo veremos porque lo vamos a comprar enseguida Tenemos por aquí lo que viene siendo los guantes con las aletas Para decorar un poco y hacer pues esta armadura más de bajo el agua Más marítima que digamos Y encontramos también por aquí unos zapatos Que simulan unas aletas de tiburón Así que chicos estoy súper contento Tengo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas ganas Así que voy a darle por aquí, nos trae esto Lo compramos y por fin lo vamos teniendo Ya no nos lo pondremos Y miraremos que poder es el que nos da Y si nos da un poder porque yo he intuido que nos daba un poder Pero puede ser que no nos de ninguno Bueno, vamos al caso Voy a abrir ya por aquí lo que viene siendo para editarnos Y voy a quitarme este precioso traje tan bonito Que a mi me gusta muchísimo Pero lo importante es ver el traje de tiburón Estupendo, ya me lo he quitado todo Vamos a ver que es lo que vamos viendo De momento aquí pelonada Vale, tenemos que encontrar esto Esto Madre mía que ganas tengo Vale, podemos observar que esto en verdad no sé para qué es No sé si son las escamas rollo por... No sé qué es en verdad Pero bueno, lo han querido simular rollo camiseta Y la verdad que está muy, pero muy, pero muy bien Y muy chulo, hay que decirlo A ver, tema pantalones Lo encontramos por aquí Que encontramos, veis, aquí una unión Como si fuera la parte de la panza del tiburón Pero obviamente nosotros no tenemos el mismo cuerpo en Pekka XD Ni en la vida real que un tiburón Pero lo han querido simular Y la verdad que está súper chulo Y la verdad que me encanta A ver, encontramos por aquí el gorrito de tiburón ¡Qué chulo! Madre mía, qué pasada, ¿no? ¡Qué chulito! Me gusta, me gusta muchísimo A ver, encontramos por aquí nada más Vale, los guantes Tema de guantes Los encontramos por... ¡Ay! Se ven súper cómodos Se ven súper achuchables Madre mía, de verdad Ya sabéis, chicos Que en todo momento Me encanta que por los comentarios Me digáis qué opináis del pack Que del 1 al 10 Qué nota le ponéis y demás Porque a mí, ya sabéis Que me encanta leeros a tope Y siempre, siempre, siempre Os contesto a todos Os dejo un corazoncito Dicho esto Vamos a seguir mirando A ver, tema Encontramos... ¡Ah! Ya teníamos unas aletas Pero tenemos... ¡Ah! ¡Mirad qué chulas! ¡Qué pasada, chicos! La verdad que me gusta muchísimo Bueno, de aquí no encontramos nada Porque no tenemos nada Por aquí tampoco encontramos nada Y encontramos por aquí ¡Mirad! La mochila, chicos Que también trae una aleta Bueno, lo vamos a observar mejor Ahora por aquí Como veis Eh... Somos así Mirad qué chula Os enseño un poquito Mirad... ¡Ah! La aleta se mueve, chicos La aleta se mueve O sea, me encanta Me gusta muchísimo Voy a tepearme al centro Porque no sé si... Tiene un poder No sé, eh Quizá, pues puede ser que lo tenga Puede ser que no Bueno, lo descubriremos ahora Así que vámonos para adentro ¿Tenemos? No, no tenemos poder No tenemos nada Bueno, no, no pasa nada A mí la verdad que me gusta muchísimo Cómo es el pack De hecho, vamos a hacernos una fotito A ver si puedo hacernos una foto Por aquí cerca del mar Porque os recuerdo, chicos Que... A ver si puedo meterme un poquito más Para que quede como más adentro A ver... Eh... Aquí No No Ahí Ahí, estupendo Os quiero recordar, chicos Que ya sabéis que os podéis pasar Por mi red social De... ¡Oh! Mira que se ve todo el fondo del mar ¡Ah! ¡Qué chulada! Bueno, madre mía Voy al grano Porque es que si no Yo me enrollo muchísimo Y al final aquí No os voy a decir nada ¡Ay! Así me gusta muchísimo Voy a quitar lo de los nombres Y... ¡Turuuu! ¡Pah! Vale, lo he dicho, chicos Que si buscáis Kiro Hashtag 000 En la red social De Pekka XD Podéis encontrar Todas las fotos Que nos hacemos En todos Absolutamente Todos los vídeos Para que podáis Darle un pedazo de like Y seguirme, chicos No os olvidéis Que me podéis seguir A ver Vamos a decorar un poquito Voy a poner aquí un helado Como si se me cayera Del... De lo que... Bueno, es como si Lo hubieran puesto Un helado en la cabeza Del tiburón Vamos a ponernos Unas gafitas Bueno, es que No acaba de... No acaba de quedarme bien No acaba de quedarme bien Así que vamos a descartarlas Eh... Voy a poner por aquí Mirad Esto así Oye, pues No está nada mal, eh No está nada mal Espero que le deis mucho apoyo A ver Esto en verdad Es como muy... Como muy pequeño, ¿no? En plan Ahí no cabe nada Bueno Eh... Tenemos por aquí Que voy a poner aquí De decoración Y voy a poner fiesta Eh... Aquí ¿Dónde estaba? Pool party Aquí Y ponemos por aquí Pool party Me gusta muchísimo, chicos Me gusta muchísimo A ver Me he llevado Me pensaba Que podríamos... ¡Uy! Tenemos 224 seguidores Yo eso no lo sabía, eh Yo no sabía que habíamos subido tanto, chicos Muchísimas, pero muchísimas gracias Como veis Quiero hashtag 000 Pero bueno Pero bueno Lo que os estaba... Los que os quería comentar Yo me esperaba La verdad que me gusta muchísimo Tengo que admitir que me encanta Mirar los ojitos Todo Me gusta muchísimo Pero tenía Como la sensación De por lo que salía En el apartado De querer comprar Lo que salían las burbujas Y demás Pensé Que podríamos nadar Un poquitín Un poquitín Más rápido O incluso nos daría La opción De poder Como bajar Como hundirnos En el mar Para poder ver un poquito Sin necesidad De tener que utilizar el bug Voy a intentar utilizar el bug Porque creo que puede quedar Bastante chulo Ver un tiburón Metido bajo el mar Pero hay que admitir Que no sé si lo han quitado O no Pero nos va a costar Bastante Poder hacerlo Pero puede quedar Bastante chulo Y creo que nos puede Nos puede gustar muchísimo Así que voy a hacer Un corte súper chiquitito Y a ver si consigo Poder meternos para adentro Y poder disfrutar Del mar por debajo Que la verdad Que está súper chulo Y ver como nos quedaría Siendo un tiburón Menuda F chicos No he conseguido Meterme dentro No sé si es que Han solucionado este bug O qué Pero ya no puedo Meterme En plan Yo me acuerdo que Antes lo hacía De una manera más fácil Y solo con salir Y volver a entrar Era como que nos hundíamos Pero no sé por qué No lo puedo conseguir Y no hay manera De poder conseguir hundirnos Pero bueno chicos La verdad que Madre mía Es que me encanta Mirar Encima solo se nos ve la cabecita Está súper chulo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Recordad suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Para no perderos Ninguno de mis vídeos Opinar del 1 al 10 Que opináis Y que nota le ponéis A este nuevo pack Y nos vemos Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!